Conocí una linda chica Luego que ya me enamoro me rompen el corazón Una corona de lágrimas lo que queda Una grande pena en mi corazón Y esa corona de lágrimas que tú dejaste en mí La voy a guardar conmigo y siento que voy a morir La voy a guardar conmigo y siento que voy a morir Conocí una linda chica muy linda de corazón Apenas la conocí siento que la quiero yo Siempre que conozco chicas las quiero con gran pasión Luego que ya me enamoro me rompen el corazón Una corona de lágrimas lo que queda Una grande pena en mi corazón Y esa corona de lágrimas que tú dejaste en mí La voy a guardar conmigo y siento que voy a morir La voy a guardar conmigo y siento que voy a morir La voy a guardar conmigo y siento que voy a morir